Está trancado, está encajonado, o bueno, el término que más les guste utilizar, en la Comisión de Hacienda del Senado el proyecto de ley que regula el mercado de las tarjetas de crédito en Uruguay. Es un texto, un articulado que tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y que se esperaba un rápido tratamiento en el Senado, pero que ello no ocurrió. Pero, este proyecto de ley contempla varios aspectos sobre el consumo mediante tarjetas de crédito, incluso establece topes para las comisiones que cobran en las compras las empresas emisoras de las tarjetas de crédito y también establece una suerte de arancel, queda establecido el arancel que se puede cobrar a los comercios ya que hasta el momento no había una regulación clara en el sector acerca de los aranceles, acerca de lo que pagan los comercios al momento de aceptar facturar a través de tarjetas de crédito. Vamos a hablar a partir de este momento acerca de este tema, el contenido del proyecto de ley y la demora en la aprobación en el Senado, con el contador Nelson Chicurel. Es un especialista en crédito al consumo y autor de varios artículos sobre usura y crédito al consumo. ¿Qué tal, Chicurel? Buenos días. Buenos días. Saluda a la audiencia. Este proyecto de ley, decíamos, cuenta con la media sanción de la Cámara de Diputados. Está demorado ya hace varios meses en el Senado de la República. Vamos a empezar señalando qué es lo que establece este proyecto de ley. Bueno, como ustedes bien saben, las tarjetas de crédito cada vez tienen mayor importancia en la economía nacional y el Estado también, la administración del Estado quiere que se siga usando las tarjetas en un proceso de bancarización que se llama LIA o de tarjetización, ¿no? Porque se financian son las tarjetas que están repaldadas muchas veces por los bancos que son los emisores de las tarjetas. Bueno, hoy por hoy las tarjetas, o sea, casi es la cantidad de tarjetas que hay en Uruguay, es más o menos la cantidad de habitantes, estamos en 2.700.000 tarjetas, representan el 10% del Producto Bruto Interno, o sea, 5.000 millones de dólares hay de facturación de tarjetas, que tarjetas facturan al año en el país, un promedio de compra de 60 dólares por tarjeta. Todo esto es bien conocido, la prensa hace poco sacó un relevamiento sobre ese tema. El caso es que, bueno, el proyecto de ley quería ver dos aspectos de las tarjetas. Uno que es, digamos, es una ley de 37 artículos, donde exactamente la mitad prácticamente se basa en el tema de la competencia, o defensa de la competencia, que significa tratamiento de los emisores de las tarjetas, o sea, los bancos con los comercios, con los que dan el crédito. Y otra mitad del articulado es defensa al consumidor, o sea, cómo defender también los intereses del consumidor, todo el tema que usted refirió, que es, bueno, me he especializado en el tema de la usura, el tema de las tasas de interés, en el tema de la parte de lo que tiene que publicitarse para que el consumidor esté, digamos, con todos los lineamientos y con todos los conocimientos que la tarjeta le tiene que proveer para hacer el mejor uso de esa tarjeta. El problema es que ambas partes a veces se colidan y entran en competencia, digamos, a pesar de que uno es competencia de la competencia y consumidor, ¿por qué? Porque a veces lo que es bueno para los comerciantes es malo para los consumidores. ¿Cómo se entiende esto? Vamos a ver. En la primera parte del articulado, digamos, los primeros 17 artículos que hablan de defensa de competencia refieren a cosas muy interesantes, como que queda, por ejemplo, el artículo 7 hace referencia a que no pueda haber, digamos, un arancel o una comisión que los emisores de tarjetas, o sea, los bancos, le pueden retener a los comerciantes, a los comercios, a los proveedores, más de un porcentaje, hablan del 2%, hablan del 2,5% también si la modalidad de plan pagos es a crédito, hablan de que en tarjetas de crédito entre los mismos comercios no puede haber diferencia de aranceles, que hoy se da, o sea, un supermercado, por ejemplo, puede tener un arancel muy chico, o sea, el banco le cobra muy poco por la venta que hace, mientras un almacén de barrio le cobra más, por ejemplo, al supermercado le cobra 1% por cada venta que hace, que es una ganancia para el banco, ese arancel, esa comisión, ¿no?, que da la, que por vender con tarjeta, mientras que capaz que al comercio chico le cobra 5 o 6%. Claro, es una capacidad de negociación mayor que tiene los comercios. Hoy está, hoy está, hoy está atropeado casi prácticamente en un 5 o 4 y algo con masiva, ¿no? Este, pero llegó a estar hasta, digamos, a ver casi el 10% o 8% masiva, ¿no? O sea, eso ha bajado con, bueno, con mucho, digamos, reclamo de muchos comerciantes. Pero también hay una parte del artículo, que es el artículo 11, que dice que el emisor no podrá realizar acuerdos comerciales promocionales que excluyan a determinados proveedores en un mismo sector de actividad. Esto es algo interesante para verlo, ¿por qué? ¿Qué significa? Una tarjeta, por ejemplo, de un banco, no quiero ser propaganda de ningún banco, dice que si va a tal comercio de electrodoméstico, tiene un 25% de descuento. Entonces, da una preferencia para el uso de esa tarjeta y el uso de ese lugar de electrodoméstico frente a los demás casas de electrodoméstico. O sea, es que habría una competencia deslegal de esa casa de electrodoméstico por beneficiarse o por tener esa tarjeta frente a otros que venden el mismo producto. Claro. Ustedes entienden, pueden cerrarse a explicar bien esto, capaz que es medio complicado para que la audiencia lo vea, pero la idea es que, a pesar de que es un beneficio brutal para el consumidor, ir a un lugar con una tarjeta y que le descuenta el 25%, para el comerciante que vende el mismo producto de al lado y que no tiene esa posibilidad del 25%, porque está teledireccionada a una sola empresa, es una competencia deslegal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ahí es donde hay un problema grave que yo creo que deben tener, debe ser el dolor de cabeza del Senado, debe ser el dolor de cabeza de mucha gente, de cómo permitir competencia leal y a la vez beneficiar al consumidor es como una dualidad que a veces no se da bien, no se puede dar. O sea, es un problema importante que además rompería con los beneficios que muchas tarjetas han expuesto, muchas tarjetas, muchos bancos, digamos, emisores de tarjetas, han puesto mucho dinero para promocionar su tarjeta y que ahora se le fumaría todo eso si no lo pueden competir de esa manera. Claro, aparte ya hay una cultura a nivel de consumo muy instalada allá en Uruguay. Y además es algo que beneficia netamente al consumidor, se está beneficiando al consumidor, no hay duda. Pero al comerciante, fíjese, esa otra casa de electrodomésticos que no puede tener el 25% del cuento porque no vende mucho, porque no le eligieron, está en falsas cuadras. Claro. Eso, bueno, espero que haya sido entendido, pero es algo que es problemático. Por otra parte, hay una cantidad de artículos después del capítulo 3 en adelante, del artículo 18 en adelante hasta el 30 y algo, el 37 que termina de ahí, o sea, la mitad, digamos, la otra mitad, es defensa al consumidor. Que muchos de esos artículos ya se han sido vistos por otros decretos del Poder Ejecutivo, por legislación del Banco Central, o sea, comunicado del Banco Central, que dicen cómo tiene que presentarse la tarjeta ante los usuarios, o sea, la información de la tasa de interés, la información de cómo tiene que regularse, digamos, los pagos, si hay que poder dar posibilidad de pago financiado, y detalles importantes, digamos, de cómo administrarse el crédito para el consumidor. Y ahí es donde es importante cuatro artículos, donde la verdad he trabajado en ellos, que son sobre el pago y los intereses, son los artículos 26, 27, 28 y 29, que basan su permisa en tres puntos muy importantes, muy importantes y que hoy se están dando y que no deberían aparecer. Uno de ellos es el tema de que tiene que haber un pago mínimo, un pago mínimo que pague realmente algo. Hoy los pagos mínimos que se presentan en los estados de cuenta, a veces no llegan a pagar nada, a veces no llegan a amortizar nada del capital, ni siquiera a veces pagan el propio interés, o sea, uno paga un mínimo y no paga nada. Es como al revés, debe cada vez más. Bueno, el pago mínimo tiene que estar bien establecido, o sea, el pago mínimo tiene que pagar, tiene que servir para tres cosas, clarísima, y lo dice el artículo 26, que tiene que cubrir al menos la totalidad de los intereses, o sea, que al menos paga todos los intereses, que a veces se ha dado caso que se paga el mínimo y no paga los intereses, que pague los cargos y uso del mantenimiento de la tarjeta, o sea, todos los gastos de la tarjeta que puede tenerse como correo, etc., que puede haber, papelería, que a veces lo ponen en gasto de seguro, de vida, oigo, es una modalidad que están usando las tarjetas, además del correo, y lo más importante es que haya un porcentaje prefijado, acordado por el usuario, del capital dado, de forma tal que haciendo los pagos mínimos la deuda se cancele en un periodo razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser que pagando el mínimo uno esté 100 años para pagar 50, digamos, una cantidad, porque, digamos, si uno paga el mínimo, para no pagar, que va a haber más, o sea, el pago mínimo es una parte muy importante ahora de cómo va a estar establecido en este proyecto de ley. O sea, lo que hace es regular los aspectos de la garantización. Regular, regular, digamos, hay mucha gente que compra con tarjeta y paga la tarjeta al contado. Digamos que en eso hay una diferencia de lo que piensan las tarjetas de crédito, de lo que yo opino. Las tarjetas dicen que más o menos el 70% de las tarjetas se pagan al contado. Lo que quieren decir, a mi criterio, es el 70% del monto de las tarjetas. Pero ese 70% del monto de las tarjetas refieren solo al 30 o 40% de los consumidores. O sea, que hay un 60 o 70% de personas, no de monto, personas capaz que no gastan mucho en tarjetas, pero, por ejemplo, gastan en tarjetas y pagan el mínimo nada más, o financian. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una diferencia de ese concepto que, aunque se dice muchas veces que la gente usa la tarjeta y paga todo al contado, lo de su resumen de cuenta, yo digo que, sí, muchos de los que utilizan la tarjeta y tienen buenos ingresos y pagan al contado. Pero hay muchas, y consumen mucho tarjeta, o sea, consumen mucho monto en tarjeta. Pero hay mucha más gente que financia que la que realmente paga. Esto hay una diferencia de criterio que tenemos con algunas opiniones de emisores de tarjetas, que, bueno, tienen razón, que el 70% del monto sí, pero ese 70% del monto representa mucho menos del 70% de la gente. Hay mucha gente que financia, hay muchísima gente que paga el mínimo y que siempre sigue debiendo, toda su vida, bicicletea, bicicletea, una cuenta que no termina. Hay una cultura también muy instalada aquí del bicicleteo, entre comillas, ¿no? Bueno, esto podemos hacer toda una audición, si quiere, aparte. Vamos a seguir con el otro punto importante. El otro punto muy importante, que es el artículo 28, es que se elimina el vale en blanco. Se elimina por fin el vale en blanco. Ustedes sabrán que muchas tarjetas, para darle una tarjeta a un consumidor, a una persona, le piden que firmen un vale en blanco. Eso es prácticamente ilegal en prácticamente todos los países desarrollados, no en el país emergente, no sé, sea en Argentina, sea en Perú, sí, que es cierto que existe, pero hay una legislación en los países desarrollados que eso es totalmente abusivo. Bueno, hoy lo expresa la ley de tarjetas, lo expresa que será considerada como práctica abusiva, que es lo que la doctrina legal mundial, digamos, está vista como que firmar un vale en blanco es abusivo. Bueno, eso es una cosa que se elimina. Se elimina. Y otro punto interesante que se eliminan de por fin, del todo, que trató de eliminarse en la anterior ley de usura, es los llamados productos bonificables. Que son los productos bonificables, ese es el cargo que las tarjetas ponen a aquellos que no pagan al contado, resumen de cuentas, sino que cobran interés en el momento de que se hace la compra. Hoy eso no va a ser posible, hoy, cuando se negile esa ley, ¿no? Que por eso tiene tanta contra, ¿no? Porque es una utilidad importante también para los bancos, el cobrar desde el momento que se hace el consumo. No se va a poder, sino se va a cobrar desde el momento que se emita el estado de cuenta, o sea, hay una diferencia. A veces el estado de cuenta se emite, por ejemplo, a fin de mes, y uno puede haber consumido el día 2, o sea, 28 días antes. Y esos 28 días, si uno paga financiado, puede ser considerado interés. Solo se van a conseguir intereses los préstamos, y eso está bien, que uno pida, por ejemplo, uno pide un préstamo en efectivo, la tarjeta, y desde el momento que pidió el préstamo, sí, ahí se consigue el interés. Pero eso es lógico porque es plata de uso, el otro no, es el consumo, que además las tarjetas utilizan un crédito también para pagar a los proveedores, a los comerciantes. Chicunel, para ir cerrando, para ir redondeando, ¿los usuarios de las tarjetas de crédito, los clientes, los consumidores, ¿son conscientes de los derechos que tienen al momento de consumir con tarjetas de crédito? No, pero creo que muchos no. Se ha desarrollado mucho esto, se ha desarrollado en los últimos años. Yo estoy en este tema de hace casi 18 años, y cuando inicié el asunto de por qué las tarjetas tenían que informar, bueno, me hablaban de que no existían intereses, que las tarjetas cobraban comisiones, que no había el concepto de interés. Hoy hay un concepto bastante claro de lo que es el interés, de lo que es el interés con todos los gastos, que es lo que se llama la tasa implícita, o sea, la tasa que acumula no solo el interés que informan, sino todos los demás gastitos. Hay una información más abierta, de cierta forma más transparente, pero está en letra chica, todavía está en letra chiquita, uno tiene que, digamos, informarse con voluntad, no está muy publicitado. Eso se da en todas partes del mundo, no es Uruguay solo, o sea, el negocio de las tarjetas trata de que la gente consuma más y que se olvide de que está gastando, y bueno, y que la parte de todo el gasto con interés y todo demás tenga el segundo término, porque bueno, si ponen el hincapié en que ojo, cuídese de lo que está gastando, porque capaz que no lo puede pagar, la gente no gastaría más. Por supuesto. Eso es un círculo vicioso. Claro. Contador, le agradecemos mucho sus minutos esta mañana en tiempo presente. No, por favor, a las órdenes cuando quieras. Que pase muy bien. Era el contador Nelson Chicurel, especialista en crédito al consumo y autor de varios artículos sobre usura y crédito al consumo.